Reapareció por todo lo alto, tras la difusión de un video íntimo suyo. Su presentación fue en la discoteca Mamá Pancho, de la ciudad libertaña de Guadalupe, donde agradeció al público por las muestras de solidaridad. Bueno, en verdad, gracias por estar acá y antes de pensar quiero decirles que gracias por los mensajes y nada, si usted, si usted, yo no he estado acá en día, así que vamos a divertirnos el día, toda la noche. Según la bella modelo, los responsables recibirán todo el peso de la ley. La gente que está detrás de esto lo va a pagar, pero hay cosas que no tienen, no tienen perdón. Y es que sería la expareja de Milet quien habría filtrado la comprometedora grabación hecha sin su consentimiento. Una vulnerabilidad a la intimidad que otra vez pone en tela de juicio a las tan mentadas redes sociales que parecen haberse convertido en tierras de nadie.